Esto va dedicado a los que les gusta la buena música Prepárense ya, prepárense ya Llegaron los quimbos, prepárense ya Ha nacido en Nueva York, una nueva agrupación Prepárense bailadores, que esta salsa es superior Prepárense ya, prepárense ya Llegaron los quimbos, prepárense ya Esta es una selección de boricuas y cubanos Y de los dominicanos, y todos somos hermanos Prepárense ya, prepárense ya Llegaron los quimbos, prepárense ya Esta nueva agrupación es una cooperativa Y todos con emoción, trabajamos en unión Prepárense ya, prepárense ya Llegaron los quimbos, prepárense ya Viva Morinque, viva Quisqueya Viva Morinque, viva Quisqueya Viva Morinque, viva Quisqueya Viva los quimbos, viva Quisqueya Viva los quimbos, viva Quisqueya Los quimbos, los quimbos, los quimbos Los quimbos, los quimbos, los quimbos Y ese es Hasbillano Los quimbos, los quimbos, los quimbos Los quimbos, los quimbos, los quimbos Un saludo a Venezuela, un saludo a Panamá y también para Colombia Allí si es que vamos a gozar, yo me voy para africar por los quimbo Quimbo, 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 quimbo Quimbo, 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 quimbo No me pisen los bastones, oye gorila, échate pa' allá Mira que tengo los calles y yo quiero caminar con los quimbo, los quimbo Sin que vengo acabando, sin que vengo barachando Quimbo, 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 quimbo para ti